Para todos los enamorados en esta noche se llama Lo Tienes Todo Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenga otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu mundo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero pasar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Allá para los prófugos Ya que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Oye, escucha la siguiente canción Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas Aquel sillón Y que los besos que te falten Que los encuentres siempre en él Porque aún te quiero te repito No veas el sillón No veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Tú serán que eres de mujer Y eso es lo más natural Y en eso no hay nada mal Lo que quisieras saber Yo solo espero que él te quiero Lo que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo Porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase No me gane a mí la tentación Y yo Otra vez ¿Cómo dice? Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Tú serán que eres de mujer Y eso es lo más natural Y en eso no hay nada mal Lo que quisieras saber Es que le vas a inventar ¡Aviéntense un pinche grito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!